Delincuencia sin seguridad también en las calles, pero vean lo que ocurrió con este ladrón. Estaba ahí, robando en un auto, pero los vecinos se dieron cuenta. Lo empezaron a golpear y tuvo la policía entonces que intervenir para detenerlo. Este presunto delincuente se detuvo junto a un vehículo estacionado para pensar cómo abrirlo. Las cámaras en la calle Vicente Guerrero, en la colonia San Juanico Nestipac, Alcaldía de Estapalapa, registraron los hechos. Primero, forcejeó la manija del conductor. Se fue, pero no se dio por vencido y regresó para intentar de nuevo. Agarró una maceta y golpeó la ventanilla varias veces. Luego, forcejeó la puerta trasera. Frustrado, dio la vuelta al vehículo y le pegó a la otra ventana. Fue por un ladrillo y lo estrelló en el cristal de copiloto. Un vecino despertó por el ruido. Nos asomamos y estaba queriendo introducirse al auto. Pero el presunto ladrón no se preocupó y siguió en lo suyo hasta que abrió la puerta para meterse a la cabina. Nada más rompió con la maceta el cristal del auto. Los vecinos salieron a la calle y el sospechoso fue golpeado. Se nos puso agresivo, sí, y se nos iba a echar a correr. Más tarde llegó la policía. Esta vez, al supuesto ladrón lo mandaron al hospital. Javier Garduño, Azteca Noticias.